La Agüita Querida Atzintli es un proyecto que hace parte de un programa de manejo campesino de recursos naturales, Macarena, del Grupo Estudios Ambientales. Este proyecto Atzintli tiene como objetivo acompañar a las comunidades para mejorar las condiciones en relación al agua, salud y saneamiento en sus escuelas. A partir de obras o tecnologías que ayuden a mejorar el acceso, la cantidad y la calidad del agua que se recibe en la escuela. El tanque es cisterna y pues ahí atrapamos el agua de lluvias que nos va a servir para todo un año. Entonces ahí se cacta el agua y ahí se va por gravedad hasta el lavamanos donde estábamos. Aquí está el registrito con una llave de paso. Aquí nos dividían en equipos para que nosotros pudiéramos venir a traer agua en parejas y así nosotros pudiéramos venir a traer el agua que cada grupo va a necesitar. Después de que se dotó de agua la escuela, se está dando un monitoreo que es la medición de cuánta agua logra llegar a la escuela y el uso que se le está dando. Los alumnos en comisiones organizadas por GEA están realizando la medición de cuántos metros cúbicos se utiliza para el lavado de manos. Empezamos a agarrar así experiencia porque cuando empezamos a trabajar con GEA nos llevaba a otros lados a ver cómo se ha trabajado y todo eso. Me emocionaba yo mucho cuando íbamos, que cómo va a captar el agua de la casa, pues que ni sabemos cómo. Pero ya fuimos viendo cómo y pues es bien fácil. Se realiza un diagnóstico donde participan padres de familia, maestros, directores, autoridades y comités de agua compartida. En este diagnóstico participativo la idea es ver con la misma comunidad cuál es el problema que tiene la escuela, o sea, dónde le duele más a la escuela. Cómo es el camino del agua hacia la escuela, qué pasa durante ese camino, cuáles son los acuerdos que hay de utilización de agua, cómo son los flujos, las entradas, las salidas, las retenciones de agua dentro del sistema escuela, pero inmerso dentro de otro sistema mucho más amplio que es el sistema comunitario, todo lo que pasa alrededor de la comunidad. Y con esto nos dan muchos elementos para poder tomar unas decisiones sobre qué propuesta tecnológica podemos darle a la escuela para resolver sus problemas en cuanto a acceso, cantidad y calidad de agua, o qué instalaciones sanitarias resultarían siendo mejor para la escuela en construcción o en rehabilitación de ellas mismas. Pero no únicamente así a lo loco hacer por hacer, sino que más bien hacer pero en conjunto con la gente. Entonces aquí es más de reuniones con ellos, de pues llegar a consensos, ¿no? Primero presentarnos, luego ver con ellos lo que están pensando para su escuela, y luego platicar de lo que nosotros podemos ayudar y según eso ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Aquí estamos circulando por un pasillo que fue hecha por las madres de familia. Ellas vinieron a trabajar aquí y la otra situación es que cuando convocamos a una actividad formal de trabajo, no solamente nos acompañan los padres de familia, sino que también vienen personas que no tienen hijos aquí y que consideran que son parte de este proceso, de este trabajo. En algunas comunidades se organizan para hacer los trabajos, los trabajos que son comunitarios trabaja toda la comunidad y la escuela lo ven como una parte de la comunidad, entonces por eso trabaja toda la gente. En otras comunidades solamente trabajan los padres de familia de la escuela y en otras también se puede cooperar para que trabaje una tercera persona, por ejemplo un albañil con su acompañante. Aquí decidieron trabajar todos los padres de familia. Primero habían pensado, venían pensando en grupos, pero al final ellos tomaron la decisión de que iban a trabajar todos juntos y yo creo que fue una decisión acertada porque sí se han coordinado muy bien, a pesar de que es mucha gente. Y fue muy enriquecedora esa experiencia porque con los padres de familia trabajamos de manera colaborativa con los alumnos y personal de GEA para crear lo que ellos llamaron el sueño de escuela. ¿Cómo ustedes se imaginarían que soñar, cómo quisieran ya la escuela? ¿Cómo soñamos nosotros que queríamos ya el jardín? ¿Cómo soñamos? Ya lo soñamos más diferente. Vienen a hacer abono orgánico. Vienen a hacer abono orgánico y ¿qué más hacen? Filtros. Filtros. ¿Y cómo hacen los filtros? Estufas. Cisterna. Baños. Ese certito ya está más al fin. Baños secos. ¿Y cómo son los baños secos? Donde mucha agua tienen. ¿Cómo es de que está allá? ¿Y cómo funcionan? Con una panguerita que tiene, se le aplasta y sale el agua. Y haciendo el baño seco, no con agua. Sí, sí, sí. Ah, no tiene agua. ¿Y si no tiene agua, entonces cómo funciona? No, 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 ya está más cerquita. Si hacen del dos, se va y le echan ceniza. Ajá. ¿Y si hacen del uno? También se va y se va en una manguera. Cuando llovía, el nivel de agua subía a tal manera que se llenaban, se llenaban y pues eso causaba un mal olor, pues que era muy, muy incómodo pues venir al baño hasta, hasta pues con 15, o sea, nos quitaban las ganas de venir a los baños. Y he observado, por ejemplo, que luego van a los baños, ven el espejo y como que no lo tenían, no tenían el lavamanos, como que se disfrutan, pues el ir al baño ahora. Y antes era así como que vas, híjole, tápate y sal corriendo porque huele feo. Cuando vamos a construir baños, tenemos dos alternativas, construimos baños con agua que tienen instalación hidrosanitaria o también construimos baños ecológicos secos. Estos baños ecológicos secos son baños que no contaminan el medio ambiente, que no necesitan agua para utilizarse y que generan abono. Esta taza tiene una parte que es separadora. En esta parte va a ir toda la orina y aquí va a ir los excrementos. La orina se transporta a través de una manguera y luego va a un pozo de absorción. Y los excrementos, en vez de echarle agua, como haríamos cuando hay una fosa séptica, lo que hacemos es que le echamos tierra. Debajo de este baño hay una doble recámara donde van a caer todos los excrementos, por eso hay dos tazas. Primero vamos a utilizar una taza y cuando ya esté lleno, cuando veamos que el material ya se está llenando de excremento, entonces vamos a tapar, o sea, vamos a dejar esta taza sin utilizar y vamos a utilizar la otra. Con eso le vamos a dar tiempo de que se vayan deshidratando los materiales. La escuela puede ser un subsistema que también aporte desde la escuela a mejorar también estas fuentes de agua comunitarias de diferentes maneras. Por ejemplo, también haciendo tratamiento a todas las aguas que van saliendo de la escuela y cómo a esas aguas se les hace un manejo para que no contaminen las barrancas o las fuentes de agua comunitaria. Algo que se llama SUTRANE, que es el sistema unitario de tratamiento de aguas negras. Como aquí estamos, como aquí se observa, están haciendo las preparaciones de donde van a venir los tubos que vienen de las tazas. Van a venir a dar a un registro ahí donde están escarbando y posteriormente pasan a esta fosa que se llama fosa de aguas negras. Entonces, esta fosa tiene tres partes, tres departamentos. Este, aquí llega el excremento hasta acá. De aquí sube y aquí ya pasa el agua. Esos muros que se ven, que se ven en medio, sirven para ir como trampas, para ir desintegrando toda la materia que va entrando dentro del SUTRANE. Se va realizando una descomposición. Aquí ya se filtra el agua. Este es un filtro que tiene piedra grande, luego tiene piedra más chiquilla, luego tiene grava, tiene carbón, granzón y arena. Ese canal se le llama un filtro biofísico. Se le llama así porque además de colocarle el material de filtro que ya mencioné, se le colocan plantas. Esas plantas, la función que van a tener es estar limpiando esas aguas. Esas plantas se nutren del agua que está pasando a través del canal y además le proporcionan oxígeno al agua que está pasando ahí. Y esta otra es para que caiga el agua ya tratada. Esta fosa. O sea que aquí ya sale el agua sin olor, ya no está fuerte el agua. Ahora mi niña ya salió del jardín, pero pues todos modos. Y pues ahorita otra vez andamos. Y yo pienso que si me siguen invitando, pues voy a seguir asistiendo, porque me gusta este trabajo. Más que nada, pues yo pienso que un apoyo así como nos dieron los del GEA y por los demás, y los padres de familia que también nos ayudaron, pues se siente bonito. Se realizan talleres de nutrición, donde vemos también el plato del buen comer y también todas las cosas que estamos comiendo de alimentos con altos contenidos de azúcares y grasas. ¿Quién alguna vez en su vida ha probado esto? Entonces, este tipo de grasa es el que utiliza la industria. ¿Por qué? Porque es más barata, porque no tiene olor como la grasa del cerdo y dura más tiempo. Pero luego dice, ¿cuántas porciones hay aquí? Dos y media. Entonces es lo mismo, trece por dos y medio, entre cinco, y resulta que este trae como también como seis cucharadas de azúcar. Es como muy diverso, ¿no? A veces se trabaja pues con los estudiantes, con los niños, haciendo unos talleres con ellos, sobre pues lavado de mano, calidad del agua, manejo de basura. Y eso es mucha creación, porque pues es pensar para cada nivel qué es lo que queremos hacer pasar como mensaje y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Para que no sea aburrido, para que a ellos se les interese, ¿no? ¿Dónde puse mis refrescos? Aquí mi juguito. A mí me encanta. Y no me importa, yo tomo mi lechita, la tiro. ¿Y así? Me lavo los dientes, la tiro. A mí, a mí, a mí me gusta lavar los dientes. No, 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 no. Yo la tiro antes. ¿A ti mismo no me quieres dar a la vida? No, guájala. No me gusta. ¿Y el agua? Me gusta peor. ¡Ay, no! ¿Ah, sí? Yo estoy tranquilo. Mi mamá que me quiere dar tortilla. ¡Ah! Nada, yo prefiero las galletas, este, los dulces. Si me venden esta agua, se van a enfermar. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, amiguitos. Yo soy superfiltro. Este es un filtro, agua para tomar. Se llena de grava. Piedritas grandes. Y es granzón. Y ya toda esta capa es arena. Arena fina. Y ya se le echa agua. Y ya el agua baja. Ya sube. Y ya baja aquí, ya la puede tomar el agua. Y aquí se detienen todos los bichitos, algo que te... Aquí sale el agua. Y aquí ya se colecta. Se va al tambo. Y ya el tambo tiene su llavecita y que ya le... Para tomar agua. Ya está buena para tomar el agua. Porque ahí podemos tomar el agua con ya desinfectada de las bacterias. Y estas veces se les presenta aquí con los papás de familia, los niños, se motivan o se animan. Y ya se dicen, no, pues yo quiero una casa y se la hacen en sus casas. Pues nos enteramos porque lo primero empezaron a trabajar en las escuelas. Y ahí ya nos invitaron todos los padres de familia para que fuéramos, participáramos. Y pues ahí es cuando nos interesó también hacer los filtros porque vimos que sí, pues nos iba a servir y además, pues, y es más sano. Nos apoyaron con la capacitación. ¿Cómo se iba a hacer? Bueno, esto surgió a través de que vino un grupo llamado GEA a darles cursos a los padres de familia que cómo era hacer una estufa como esa para implementarlo aquí. y a ellos se dijeron, no, pues está bien y vamos a implementarlo, a platicarlo con el maestro y con los demás alumnos. Y lo platicaron y se pusieron de acuerdo y entre ellos, pues, lograron hacer la estufa Lorena. Bueno, a su nombre le decimos estufa Lorena porque realmente están hechas de lodo y arena. No, pues es muy económico porque la base la podemos hacer de piedra, de adobe, dependiendo de las, este, ¿cómo le dijera? Los recursos de cada señora que tenga, pues ella sí dice, no, pues yo lo quiero tener una base de material, pues igual, pero también se pueden hacer más económicas. Por ejemplo, como esta. Esta, pues es de madera. La señora consiguió la madera y pues ya la hizo. Pues estamos acostumbrados acá a la comida de los brijoles. Si le mete dos, dos rajitas de leña, pues con esas dos las alcanza a cocer los brijoles, la comida y está hirviendo. Ya no es necesario de que le metan, pues un montón. Nos platicaba una señora que ya se gastaba como dos cargas y media de leña. Ahorita realmente se viene gastando una y media. Entonces ella dice, yo sí me gusta tener esta porque a través de que nos ahorra leña ya no estamos, ya no nos estamos sumando pues en la cocina. Entonces, ella lo ve que sí porque le deja beneficio. El principio es que ya no se pueden enfermar seguido y la otra ventaja es del ahorro de la leña que ya gasta menos. Bueno, pues el trabajo ha sido de bastante organización. Ellos principalmente se encargaron de organizar los padres de familia, de motivarnos igual a nosotros porque también no sabíamos en qué consistía su programa. El proyecto AdSintly inició en el 2009 y hasta el día de, hasta ahora, en febrero del 2012, hemos trabajado en 25 escuelas con diferentes niveles como jardín de niños, primarias, secundarias, un albergue y una universidad de los pueblos. Pues todo se une mucho más fácilmente cuando es hacer algo por sus hijos. Entonces ahí no se distinguen partidos políticos ni religiones ni otras cosas que puedan separar a la gente, sino la gente se une para poder trabajar por la escuela, para tener unas mejores condiciones y brindar una mejor calidad de vida a sus hijos y también a la comunidad. Y luego lo más bonito es ver cómo está feliz la gente al final de las obras, cuando se acaban, en este caso, los baños o la cisterna que ya tienen más agua en su escuela, aún en periodo de acequia, que los baños son bonitos, que a los niños les gusta ir, pues eso es mucha, pues mucha satisfacción para uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.